En la puerta me quito el sombrero porque en esta casa vive un caballero, vive un caballero, que nos vivió en general. ¿Puedo cantar la ramada? ¡No! ¡Que no! ¡Váyase! ¿Puedo cantar la ramada? ¿No está muy vieja usted? ¿Puedo cantar la ramada? ¡No! ¡Dele! ¡No! ¿Una vez? ¡Ninguna! ¡Está buena! ¡No, sí la voy a cantar! ¡No hay nada para la rama! Doña Chela Flow Y dice así... Me paro en la puerta me quito el sombrero porque en esta casa vive un caballero, vive un caballero, vive un general. Si nos da permiso para comenzar, naranjas y limas, limas y limones, aquí está la Virgen de todas las flores. En un jacalito de cal y de arena, nació Jesucristo para Nochebuena. A la medianoche un gallo cantó, y en su canto dijo ya Cristo nació. Si está casito verde lleno de rocío, con el que no se tape se muere de frío. Señora Santana, ¿por qué llore el niño? Por unos pu***** que yo le he metido. No llore por una, yo le daré dos. Una para el niño y otra para el Dios. La panaca sin un pie de tu pollillo tiene dos. Si nos gano esta guinada, pues se lo paga en el Señor. 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 Con los peces en el riel. Con el niño del tambor. 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 Ya se va la rama. Comiendo piruta. Porque en esta casa. Soy el hijo de...